El Estado de Jalisco se convierte en la primera entidad de todo el país en presentar su plan de reconversión hospitalaria para brindar atención a casos por COVID-19. El objetivo es aprovechar la infraestructura de los servicios de salud públicos y privados del Estado para contar con más de 3.000 camas de atención ante un posible incremento de contagios, indicó el gobernador Enrique Alfaro. El total de camas que podemos tener habilitadas por este plan son 3.161 camas. Es una cantidad que nos parece muy importante. Confiamos en que no se vaya a necesitar, esperamos que no se vaya a necesitar, pero Jalisco ha tomado las medidas para tener esta capacidad de respuesta. Esta es hoy la capacidad de respuesta que tenemos en el Estado. En total serán 18 unidades de salud en todo el Estado las que se estarán habilitando para enfrentar esta pandemia, entre las que destacan el Centro Médico de Occidente, los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Hospital Regional de Puerto Vallarta, las Clínicas 110, 45, 46, 89, 14 del IMSS, así como el Gómez Farías del Issste y el Hospital Ángel Niño. Con imágenes de Mario Cortés, Guillermo Silva, Jalisco TV Noticias.